¿Dónde está la mujer de soldera que me levante la mano? ¿Dónde están los hombres solderos? ¿Dónde está la soldería de esa noche? Hola, hola, ¿hay solderos sí o no? ¡Sí, hola! ¡Otro! ¡Colazo! ¡Y ahora! Llegó la alegría y el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Llegó la alegría y el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Tomaremos una copita Brindaremos por caca amarga Una de las bellezas andinas ¡Qué linda es mi tierra! Tomaremos una copita Brindaremos por caca amarga Una de las bellezas andinas ¡Qué linda es mi tierra! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Hoy de los amargos! ¡Cara mi copa, la equipe! ¡El popular y el gato! ¡Y se conza! ¡Suevelazo! ¡Eso! Llegó la alegría y el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Llegó la alegría y el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Una bella belleza, nena, que linda es mi tierra Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Una bella belleza, nena, que linda es mi tierra Bien, viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Bien, viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Si te encasas algún día Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás ¡Goliza! Cuántas cosas han pasado Esta loca juventud ya no volverá Esta loca juventud ya no volverá Si te encasas, mi amor Algo me digas de volver A tus amargos querido ¿Qué pasó a las gentes amargos? ¿Dónde salió a machazos? A sacar su pareja ¡Eso! Si te encasas, algo es mía Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Cuántas cosas han pasado Esta loca juventud, no te olvidarás Esta loca juventud, no te olvidarás Si hay cariño, no hay distancia Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Si uno duerme, otro viene Amor al poder al reino Eso no puede ser Amor al poder al reino Eso no puede ser ¡Bailamos! Y sigue, dale, dale, dale Y dale, sobra, te amo Y sigue, dale, dale Y dale, sobra, te amo Y tres gozas con otro Tu marido esperando Y tres gozas con otro Tu marido esperando Y sigue, dale, dale Y dale, sobra, te amo Y sigue, dale, dale Y dale, sobra, te amo Y tres gozas con otro Tu marido esperando Y tres gozas con otro Tu marido esperando ¿Dónde está la mancha Más alegre? Ásame la mano arriba Arriba, Zamarcos ¡Hola, hola! Feliz fiesta, patrón En el escenario Forza de Perú, señores Florcita, rosadita Mi que talo, mi que talo Yo quisiera arrancarla Pa' llevarlo a mi garcita Yo quisiera arrancarla Pa' llevarlo a mi garcita Un poquito de cariño Si un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo En tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo En tu pecho yo estuviera Que rica fiesta Que rica jarana En tus becas amargos O bailamos O brindamos Con atenciones Los éxitos De torneza, forza, Perú ¡Ey, ey, eso! ¡Ey, ey, eso! Y ahora Mira, mira Lo que has hecho Que se cubre Y triste pecho ¡Búlsa, búlsa! Por quererte Por amarte Casi, casi Este desierto Por quererte Por amarte Casi, casi Este desierto Que bonito está mi cielo De blanco, azul y celeste Lo llevaré a tu dulcita Aunque la vida me cuente ¡Ey! Que bonito está mi cielo De blanco, azul y celeste Lo llevaré a tu chambeta Aunque la vida me cuente ¡Qué bonito está mi cielo! ¡Búlsa, búlsa, búlsa, búlsa! Y ahora Y ahora Que bonito está mi cielo ¡Gúzalo, San Marcos! Para mis amigos De la empresa De esa serie Hoy está grabando el espectáculo Aquí En tu feria San Marcos ¡Qué rico!